Estamos ganando a esta altura, aquí ya casi consolidado, el 80% de las alcaldías del país. Aquí estamos ganando el 63% de las capitales y estamos ganando el 75% de las 40 ciudades más pobladas del país. Pero además, las fuerzas progresistas, chavistas, revolucionarias, bolivarianas y socialistas, estamos sacando el 54% de los votos nacionales, 9% más que la oposición toda junta unida. Es o no es una victoria. Es una victoria en toda la línea completa. Estamos ganando en votos nacionales, estamos ganando la mayoría de las capitales, estamos ganando la mayoría de las ciudades más grandes del país y estamos ganando el 80% de todas las alcaldías que se estaban eligiendo el día de ayer. Bueno, y justamente sobre eso estamos conversando en la noche de hoy, evaluando los resultados de todas estas elecciones que ha realizado el pueblo de Venezuela en las últimas 24 horas. Vamos a revisar ahora los resultados del municipio libertador del distrito capital. El alcalde Jorge Rodríguez fue electo con 478.592 votos para un total de 54.56% de los escrutinios. Mientras tanto, su contendor más cercano, que fue Ismael García, el candidato de la MUD, alcanzó 380.048 votos para un 43.33%. La brecha a favor de Jorge Rodríguez fue de 11.23% de apoyo popular, lo cual se resume en, escuche bien, 98.544 votos por encima de Ismael García. Vamos a ver ahora los resultados del municipio de Huaycaipuro, en la capital del estado Miranda. El candidato del gran polo patriótico Francisco Garcés obtuvo 58.235 votos para un 52.8% de los escrutinios. Mientras, el candidato de la MUD, lo ven allá abajo, Romulo Herrera, obtuvo 51.449 votos para llegar al 46.1%. William. Seguimos aquí con Diosdado Cabello. Diosdado, los resultados de Caracas, cuál es tu lectura, la gestión de Jorge Rodríguez, se consolida, se amplía la brecha con respecto a su última elección, pero también, sobre todo, con respecto a la última elección nacional. El 14 de abril. Bueno, tú sabes que en Caracas ellos dijeron, esta es la joya de la corona, aquí se juega todo. Ellos tienen casi 100.000 votos de ventaja, casi 100.000 votos aquí en Caracas. Entonces, es que ahí ocurrió algo curioso.